hola qué tal amigos y suscriptores de youtube bueno pues el día de hoy traigo un vídeo un poco diferente a lo que siempre les presento y esto debido a que en días pasados encontré este xbox 360 que es la versión xeon nos damos cuenta por cómo se encuentra en la parte trasera ahora sí que la distribución y nos damos cuenta en esta parte que se cuenta con una conexión con un punto en el centro el cual nos indica que la conexión es de función esto derivado completamente de del hecho de que vi un diagrama en el cual aparece cuál es cada uno de ellos aquí tengo el diagrama si nos damos cuenta la versión que vemos acá es la versión xeon entonces quiere decir que este este equipo de xbox 360 fue desechado porque supongo que tiene el aro rojo lo que vamos a tratar ahora de hacer es arrancarlo previamente ya lo había hecho simplemente me gustaría explicar cuál es la función de cada uno de los de los pines con los que contamos para que no haya confusión este no sé si se logra ver correctamente la forma que tiene y cómo es que están están distribuidos cada uno de las conexiones ok en la parte de abajo en la primera hilera que vemos de aquel lado contamos con todas tierra todas son tierras después de eso toda la parte superior la que quede en medio por así decirlo se serían positivos o serían cables de 12 volts y yo voy a tratar de aprenderlo con una fuente a tx de una computadora no voy a tratar de que sea funcional 100% primero quiero ver que prenda y si arranca el dispositivo nos vamos a seguir con la siguiente parte que sería adaptar completamente una conexión con una fuente a tx que sea funcional entonces les decía la franja de en medio son 12 volts y la parte de arriba bueno no se se logra apreciar bien pero cuenta con dos pequeñas conexiones las cuales una es un pulso de 5 volts y la otra es el indicador de pulso de arranque o si nosotros lo viéramos así en una fuente de poder algunos que ya tengan un poco de experiencia sabrán que si pueden tener el cable de color verde con uno negro arrancará su fuente bueno pues ese punto ese pulso lo vamos a obtener de un conector de este lado de este lado en la parte donde está una barra ese es el que nos da el pulso del otro lado hay uno de 5 volts el cual necesitamos para que prenda el equipo ok este equipo para que se vea un poco el concepto de qué es lo que tiene o por qué lo tengo yo iba caminando por la calle y lo encontré encontré desechado entonces me entró la curiosidad de saber si era posible tener un equipo que uno se encuentra en la calle y restaurarlo para poder tenerlo no finalmente como un xbox 360 que es de regalo no mi intención sería que si logramos aprenderlo y después solucionar lo del aro rojo y por último sería darle una nueva apariencia al equipo para que tengamos una consola 360 no ahora procederé un poco a explicar lo que es lo que hice yo para poder pasar el voltaje esta es una conexión molex creo que muchos sabemos que esta conexión es la que se ocupaba antiguamente en los ordenadores y que todavía se ocupa pero ya es más común la serie a lata este es un conector molex que tenemos yo lo que he hecho para poder finalmente tener los voltajes que les digo es que ocupe una se podría decir que finalmente una de esas divisiones que existían antes que eran pues si así lo vemos eran como éstas miren eran eran éstas finalmente para que para poder tener tener los números de conexiones de color negro el número de conexiones rojas y el de amarillas el de amarillas todavía me faltaba una para lo cual yo ocupe al final este pequeño puente ok lo que hice al final pues de colocar lo que son mochar acá y colocar al final lo que son este puntas soldadas no esto con la intención de que puedan ser más fácil conectadas y no tengamos algún tema al final de realizar esta conexión yo lo hice de esta forma porque quiero saber si el equipo prende y si prende si funciona y después ya puedes utilizar la fuente de poder directamente la fuente atx hay que tener cuidado con las fuentes que ocupemos esto debido a que si si algo tiene es el hecho de que consume bastante energía el xbox más uno de estos uno de estos consume si el diagrama no nos falla aproximadamente 203 watts con 16 amperes entonces es un voltaje bastante elevado porque se los digo porque ya en unas pruebas pasadas que hice lo que es el cable no sé si se logran apreciar correctamente se empezó a quemar empezó a calentarse de más entonces es necesario tener en consideración que no podemos ocupar una fuente que tenga cables tan delgados y poco certificados entonces ahí sí este se los pongo a ustedes como a consideración para que lo analicen bien ahora lo que voy a hacer es dar vuelta para que para que se vea y procederá a realizar la conexión y los amarillos como les dije deberán ir en la parte de en medio y los negros hasta abajo ok ahora previo a esto voy a colocar en la parte de en medio lo que es un puente debido a que yo únicamente cuento con dos conexiones de color amarillo ok 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 el primer puente ya está hecho que sería conocer 12 volts después de ello voy a colocar los amarillos no sé si se nota pero están ligeramente achatados ok ok 1 y los debe de entrar un poco a presión así quedarían los amarillos así quedarían los amarillos tomen en cuenta que yo estoy ocupando este cable de color azul para hacer un puente y compartir 12 volts a este otro que está aquí si lo ven así es una forma de arrancar un xbox 360 no de hacerlo funcional sino de arrancarlo o sea va a tener la energía suficiente para poder prender ahora vamos a conectar las tierras ok ahí ya tenemos conectadas lo que son nuestras tres tierras y este último les digo que es de 5 volts yo lo ocupe de esta forma finalmente mi intención es que aquí en esta parte de arriba donde hay un split pueda entrar y pueda hacer la conexión en esta parte de acá algo así ok y a esta otra parte voy a conectar el molex por la parte de lo que es la fuente como no pongo ahora sí que el cable azul conectado que nos permite arrancar la fuente yo he puesto lo que es de este lado un pequeño fusible el cual por cierto ya se rompió porque era automotriz y lo que puse fue un interruptor está puenteado entre el cable verde el cable verde y uno negro esta fuente de poder ya está algo vieja pero es funcional ahí ya ya prendió ok y ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectar un molex aquí lo que les diría es tratemos de ocupar los que están más cerca de la conexión o sea los que no tienen tanta tanta estiramiento como por ejemplo yo el error que cometí en este fue no conectarlo al principal sino conectarlo a este secundario y por eso empezaron a quemar los cables que finalmente en otro tutorial yo creo que les explicaría cómo realizar ya completamente esta conexión pero ya para que sea funcional 100% tener su fuente ATX conectada a su 360 les digo sería como poco a poco ir ahorita es cómo arrancarlo si ya no tengo mi fuente de poder o sea la original del Xbox cómo hacer para que arranque al final mi 360 entonces acá vamos a tratar de conectar y en este momento tenemos lo que es el 360 ya prendido no sé no puedo moverlo mucho pero si ahorita muevo la cámara y les enseño cómo es que está prendido ahí ya lo tengo prendido y pues aquí quedaría lo que es el tutorial acá lo que es bueno trataré de moverlo pero mejor muevo la cámara ahí está prendido se escucha pero finalmente finalmente es lo que yo les comentaba es una conexión la cual si bien es funcional solamente nos permite arrancar el 360 ok esta es la conexión les digo el que da el pulso de arranque es este veamos si nos permite conectar hay que tener mucho cuidado con este tipo de conexiones porque al final si se puede llegar a dar un corto o algo y ok lo más que podemos hacer es que nos dé el aro rojo es a lo más que se llega con con este tipo de conexiones entonces yo creo que aquí queda el video es este como les decía es funcional pero tiene ciertas este limitaciones si así lo queremos ver ok 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 pues si hasta ahí o sea si se arranca que era lo necesario que les quería explicar en este video y pues yo creo que el siguiente video si les interesa y veo que les llama la atención este tipo de videos sería este hacer ya bien la conexión tal vez dejarla soldada con tal vez un molex adaptado un molex adaptado claro no sería ese molex y ya para que tenga una alimentación directamente de la fuente ATX y es más la fuente prende directamente a solicitud del Xbox este y sin más por el momento yo creo que con esto me despido saludos un molex es se se